Estamos en vídeo en directo, esto es Fox Sports, saca para el partido, con Pinetas Nuevas, con el FN 6352 frente a IEV, con el FN 6352 frente a IEV, con el FN 6352 en la semifinal. 15 de febrero, recorre 10 y medio de la mañana mañana, yo con el FN 6352 y luego FN 6352. 15 de febrero, un partido de las quintanas en su totalidad, un gran nivel en el servicio de FN 6352, restaba esperar los errores de su rival, que tarde o temprano llegaron a desaguar el ratero, una victoria sin demasiados resaltos a decir. Algunos tiros espectaculares de Correa, quedó en el balance final, bien negativo, el promedio para él. Ya acabó, fue usted, fue yo, así de fácil, con el chico, con el chico, con el chico. Nos vamos a tomar la canción, mañana 19 de la mañana, nos operamos el ligo, con la serie final de Bachelet. Adiós.